Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta conexión especial entre Zona de Arte y Punto Deportivo para llevarles la actualidad en estos ámbitos, justo porque el deporte también es cultura. Sí, muchas gracias Sheila por esta invitación y como bien lo decías, muy original este enlace entre la sección Punto Deportivo y Zona de Arte, como bien decías, el deporte es cultura. Y por supuesto que en el espacio virtual del libro que hemos estado compartiendo en Cuba Debate hay novedades literarias dedicadas al fascinante mundo del músculo y la acción y otras que se retoman, pero sobre esto vamos a estar hablando próximamente. El espacio virtual del libro ya está a las puertas de su tercera semana y durante estos días ha ofrecido la entrega de importantes artículos de casas editoras del Instituto Cubano del Libro y del sistema de ediciones territoriales. Entrevistas, reseñas, artículos de destacados escritores cubanos y la descarga gratuita de libros cada día desde nuestra sección especializada Libros Libres. Cuando lees conoces mejor el mundo ¿Y descubres grandes tesoros? Sí, todos podemos practicar la lectura desde cualquier sitio, pero ahora que estamos en casa perteneciéndonos el coronavirus, también podemos leer. Especial Acogida tuvo en las redes sociales la invitación a compartir imágenes de las lecturas desde casa, bajo el título y tú que has leído en cuarentena, instantáneas que fueron publicadas en Cuba Debate. Hoy les acercamos de manera especial a una propuesta literaria donde el deporte hace reverencia a las pistas y las pistas a una mujer. Ana Fidelia Quiroz, La Tormenta del Caribe. Pero mejor dejemos Sheila que Ana Fidelia desde su casa nos invita nuevamente a la lectura de este volumen que tiene como autora a Ana Zagar. De adelante Ana Fidelia, La Tormenta del Caribe está desde su casa y nuevamente nos convida a esta importante lectura. Hola, soy Ana Fidelia Quiroz More. Para mí es un placer compartir con los lectores de Cuba Debate y con el espacio virtual del libro. A todos los fanáticos del deporte y el que no les guste el deporte, los invito a que lean el libro Ana Fidelia Quiroz More en el carril de la vida. Es escrito por la autora Ana Zagar. Lo espero. Bueno Sheila, digamos que muchísimo estronismo el de Ana Fidelia no solamente vio en las pistas sino también que se ve su capacidad comunicativa a través de este mensaje que nos ha enviado. Yo les recuerdo que el libro Ana Fidelia en el carril de la vida fue publicado originalmente en el año 2010 bajo el sello editorial científico-técnica de la editora Nuevo Milenio. Este libro nos hace un recorrido de los principales pasajes de Ana Fidelia, La Tormenta del Caribe desde su nacimiento hasta el año 2007. Nos recogen testimonios, entrevistas, más bien un libro biográfico contado en primera persona por la protagonista a la escritora de este volumen. Una excelente lectura, digamos, para estos tiempos de cuarentena y seguramente es otra forma de recordar toda la trayectoria en las pistas a finales de los 80, en los años 90 de nuestra Ana Fidelia Kidok, que como recordemos tuvo un accidente, grave accidente doméstico en el año 1993 y después de esto se volvió subcampeón olímpica y además obtuvo el título en el Mundial de Gotemburgo en Suecia. De esta gran mujer, de nuestro deporte, se había publicado un libro con anterioridad en el año 1998 por la editora Abril. A propósito, aquí lo enseño Ana Fidelia Kidok, cual ave de fénix, hace una comparación, el ave de fénix que resurge de las cenizas precisamente Ana Fidelia, que se había quemado tras este grave accidente doméstico, como habíamos explicado. A partir de esto, logra mejores resultados incluso que los que había venido acumulando digamos anteriormente en su carrera deportiva. Este libro tiene una significación muy especial porque a través de Martín, un amigo de Ana Fidelia, que como todos sabemos, conocimos la historia de amistad, fue publicado aquí en Cuba Debate en Martín García, que es un apasionado de las pistas, del atletismo, él nos lo ha hecho llegar y estamos haciendo, por supuesto, la invitación desde Cuba Debate, muy parecido al anterior libro. También está recorrido en dos partes, son historias, testimonios, momentos felices, momentos tristes, alegrías, pero sobre todo que resalta el papel de la mujer en el deporte revolucionario. Yo le recuerdo, antes de cerrar este apartado, que el primer libro, Ana Fidelia, en el castillo de la vida, vamos a tenerlo próximamente en PDF. Para descargarlo en nuestra sección, libros libres. Y por supuesto, vamos a contar con tus reseñas desde Cuba Debate. Y esto, bueno, lo tenemos aquí en vivo, en físico, veremos cómo después lo vamos a incorporar a Cuba Debate, por supuesto, para que todos puedan disfrutar de estas lecturas, de estas amenas lecturas en cuarentena. Así será, Angélica, y entonces yo le propongo ahora una breve pausa, que a través de eso continuaremos hablando de deporte y cultura aquí, en esta conexión cultural, precisamente, entre zonas de arte y punto deportivo. va levantando la cubana cuando viene entrando en la recta. La cubana, Ana Fidelia Quiroz, va a rematar con un tremendo paso y parece que va a perder en segundo lugar también la atleta de la República Democrática Alemana. La romana. Va a entrar la romana en segundo lugar. En primero, Ana Fidelia va entrando y ha ganado la medalla de oro en 800 metros planos. Ana Fidelia Quiroz. Angélica, y de las pistas, te propongo pasar a nuestro deporte nacional. Coméntanos sobre el playoff semifinal entre Granma y Pinar del Río. Bueno, este playoff semifinal, como todos conocemos los seguidores del deporte, ya se han realizado cinco juegos, mañana es el sexto. A partir de la una de la tarde, en el estadio José Antonio Huelga, van de nuevo a enfrentarse a estas dos novenas, final de Río y Granma. Bueno, como bien, el play va a favor de los granmenses, tres victorias por dos. Pero ha sido un interesante match porque empezaron ganando los granmenses con marcador de nueve carreras por doce ampliamente, pero después tiene el de Río, lo devuelve con un knockado de trece carreras por tres, después volvió ganar el granmatch, después volvió ganar Pinar del Río con marcador de cinco carreras por tres y finalmente en este cuarto juego se decidió a favor de los alazanes doce por cuatro. Veremos si los pinareños pueden, digamos, empatar este match y ir a un séptimo partido el domingo. Ya están anunciados los abridores de ambos juegos, en este caso, el zurdo, Leandro Martínez, será el encargado de subirse al montículo por los dirigidos por Carlos Martínez, Leandro Martínez que ha lucido bien en este play. Veremos si logra superar su anterior actuación y irá Vladimir Baños el derecho pinareño con muchísima historia. Aunque Vladimir, digamos, que no ha lucido tan bien en la lomita, se ha mostrado un poco desconcentrado, ha regalado demasiados boletos, pero nadie duda de la impronta y la experiencia deportiva de Vladimir Baños. De todos modos, si ha logrado caminar los huevos y entonces veremos que pueda producirse mañana pues el bullpen de Pinal de Río ha fallado un poco. Pinal de Río que se le ha desmonorado el picheo, podemos decir eso. En la ofensiva se ha comportado un poco mejor pero ha faltado consistencia. La trama ha sido más consistente sobre todo por el lado monticular de Lázaro Blanco que casi siempre ha cumplido su función. Veremos qué pasa si llegamos a un séptimo si se acaba mañana. Veremos. Yo realmente veo que es un play muy difícil y vaticino que va a haber un séptimo juego Sheila. Sobre esto yo los invito pues el lunes vamos a tener nuestro podcast de Béisboleros habitual con Joel García periodista de Trabajadores Eduardo Grenier también periodista de Juventud Rebelde y por supuesto siempre va a estar en sintonía Boris Ruiz Cabrera nuestro habitual colaborador de pelota. Después vamos a estar retomando el tema de Béisboleros en la sección Punto Deportivo o sea la sección esta sección que hoy estamos invitando Sheila pero de manera tradicional aparte que es audiovisual en viernes así que vamos a estar hablando de Béisbol durante toda la próxima semana. Muchísimas gracias por esta actualidad deportiva y por hoy nos despedimos pero volveremos muy pronto en otra conexión especial para compartirles libros que hablan de glorias deportivas y leyendas humanas que se vuelven libros. Bueno Sheila te quería agradecer por esta invitación y por supuesto vamos a estar en próximos espacios hablando de deporte y de cultura. Béisboleros Béisboleros Gracias por ver el video